Google, esta empresa tecnológica, está difundiendo los juegos a través de su Doodle. ¿Qué es un Doodle? Es una alteración temporal del logotipo de Google. Ustedes lo pueden ver cuando se meten a la página y ven que el logotipo cambia. Ese es un Doodle. Y justo ahora Google está anunciando que va a presentar los mejores juegos porque aparte estos Doodles tienen juegos en donde tú das un clic y salta un muñequito o aparece algo. ¿Qué pasa con estos Doodles? Ellos pretenden celebrar fiestas, eventos, logros, personas. Pero ahora Google, bajo el lema quédate y juega en casa, está invitando a todos a pasar esta cuarentena a través de los Google. Es una acción, creo, interesante y la gente lo está buscando mucho en las redes sociales y por eso es la tendencia del día de hoy. Vámonos rápido al resumen de las principales noticias de negocios de hoy.